Bueno gente, entonces seguimos. Ay, me paré en el chucho. Sentí algo caliente por detrás. ¿Usted no fue el chucho? ¿El chucho o el tapo? No, no fue el chucho. Uy, yo paré. Este, vaya, entonces seguimos, gentes. Este, ah, ¿qué me dijo Mauda? No, que ahí, ay, ¿cómo le dije? No, y saluditos para José C. García, que siempre, este. Le está pidiendo saludos a la paqueñuela, ¿verdad? Ah, en los comentarios. Sí, demasiado. ¿Hasta cuándo lo vino a saludar a esta niña? Sí, la le dije allá. Ajá, besos también. Vale, aprovechen, hijo. Es por tiempo limitado. Ajá, por acá también, ¿alguien dijo? ¿Quién dijo? Saludos para... ¿Se le olvidó? Ajá. Para C. García, gracias por sus comentarios. Tenerla siempre presente en sus comentarios. Allá, besos también para él. No, no hay. Ah, ¿tú también? ¿De Vilma? ¿También? No sé. Bye. Ahí estamos, comenzando video. No, no, ya, ya. Ya progresó. Comenzando video y comenzamos saludando ahí a algunos suscriptores que siempre dicen salúdeme, salúdeme. Ah, la Mauda también dijo algo otro ahí, ¿verdad? Que también siempre la menciona en comentarios. Ah, saluditos ahí para Francisco Santiago. Besitos en Nueva York. Ah, Santiago Arro, Dios mío. Pasito, dijo aquel. Pasito. Pues sí, pasito, ¿qué le dicen? Vaya, ya. Pasito, yo no lo había entendido. Pues sí, pasito. Vaya, entonces seguimos con la elaboración del pan. Oigan, ¿qué? ¿Qué dijo Mauda? ¿Por qué no hay un amigo? Mejor para pasito. Ah, vaya, pues sí, también. No, pero como cuando no se quiere decir toda la frase, no se le dice así. Es que pasito. Pues sí, ajá, ¿y cómo ellos lo tomen? Imagínense que le digan a usted, masita. No, estamos hablando de jamás, ¿sabes? Pero se siente bonito, ¿sí o no? Pues sí. Pues claro, peor es que le metan una gran cerroiliada, ¿verdad? Pues sí. No tiene nada de mal. No, pues sí, que le digan mamacita. Aún no lo vuelven a la vida, pues sí. Vaya, seguimos, gente. Este, ajá, Vilma, ¿algo que usted quería agregar? ¿Y qué? Algunos saludos especiales. Pues saludos ahí para don Carlitos. ¿Siempre lo tiene presente? Está presente. Va en su mente y en su corazoncito ese. Sí, pues acuérdense que cuando uno quiere una persona, pues claro. Me van a decir que el cariño que le sienten a una persona lo sienten de la boca al labio, dijo. No, ¿verdad? ¿De labio para afuera? No, eso es hipocresía. Tiene que hacerse del corazón, o sea, que le nace del corazón. Y le tiene que nacer desde alento. Acuérdense cómo dice la canción. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida. O sea, viene del corazón. Vale, seguimos, gente. Ya, dejémonos de payasada. Este, ajá, ahora sí. ¿Eh? Bueno, vamos a contar el pelo. Digo, digo, Fernando, alias la gatona. Siempre vamos con la F. Ajá, entonces. ¿Empezamos? Empezamos ya. Venga. Porque si nunca empezamos, nunca terminaremos. Sí, ya. Bueno, cuando vamos a quitar, van a participar. Van a quitar todo. ¿Y a dónde vamos a poner el pán? No. Cuando quita, vamos a participar. Bye. Entonces, apartamos todo. No. Ahí caben. Ahí caben. ¿Se ocupa este palito? No. ¿Rodo? No. No. Ah, vale. Entonces, ya está la torta del pan. Ahora, siguiente proceso, se parte. Como que fuera a ser pan francés, pero no, ¿verdad? No. Parecido. Ajá, parecido. A mí se me hace un poco más fácil de así. Hay personas que lo hacen. Es diferente. Sí. Le dejan todo a la masa y así le están. Almano, pero así. Porque ya van a prender la bolita y le hacen más fácil así. Ajá. Vaya, la hacen una de esas. ¿No es verdad? Sí. Y dice Fernando, yo entonces. Yo me siento legal al lado, ¿eh? Sí. No, déjame la ganar, ¿eh? No, pero no lo hacen. No. 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 Ay, ya me hizo todo. Ya me aplastó, mire. Tan. No lo dijo. Tan estirada que me la había dado. Bueno, bueno, estiré. Bueno. Sí, yo también. Si quieren separar la mesa un poquito para que quepan ahí las otras. Es que, mira, la Wendy venía con todo. Mira, la agarre y ¡fu! Que le dice así, como que, como que él dice, te agarre con todo. Pues sí. Vilma. Mira, la Vilma está haciendo la de los panes. Mire, un pan le vamos a dar. No, no, como no cabo, digo yo. Ah, no cabo, como tan grande, ¿verdad? Así va a ser. Vaya, miren, ahí están las chibolitas, ¿cómo las van a hacer, niñas? Así, mire. Híjate, su madre. Con su padre. No. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. No, así es. No, así es. Solo medio. Solo medio para doblar esto, ¿eh? Para que cuando le pongas aquí el cabal de gira, ¿eh? No puede ser. ¿Eh? Bien. Siento feir. Yo puedo. ¿Cómo que siento feir? ¿Las de una? El duro. Así. Así, cabal. ¿Eso es lo que queda? Ese es el... Pero lo tienes que... La espalda del pan. ¿Qué? ¿Sabe qué me va? Y el culo del pan es lo de abajo. Eso. Así ya la pegaba. No. Sí. Tiene que ser algo de culito abajo. ¿Cómo van a creer que el ombliguito de abajo lo van a dejar para arriba? No se puede. No se puede. Cada cosa en su lugar. Ya no es a mi culo. Me quedo con mi casta altura. ¿Qué? Qué duro. ¿A él no le cuesta? Yo no puedo. Qué duro. ¿Qué 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 duro. Le salió a mi maudita, ¿no? Eso queremos ver. Mauda ya no puedo hablar yo. Pero ahorita que termine ese, lo enseñamos. Ay, qué cucho. Ay, ay, ay. Es mejor comprarlo, ¿verdad? ¿Qué vas? ¿Qué creen ustedes? No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Claro, yo no puedo. No, yo no lo quiero. No puedo. Y yo. Es que mi ma... No puedo. Ay, como que está echando tortillas. Dele ahí, ma. Dele. Dele, sí. Dele, porque si no van a cocer la masa en la mano. ¿Vaya tres veces la masa? Más o menos, ma. ¿A ver? Ahí la llevo. Acuérdense que cuando se hace la chibolita se soca. Ah, ¿prende? Cuando se le da vuelta. Sí. Solo le pone y dejan que él solo vaya girando. ¿Qué se va a ir jugando? Él solo va girando en su mano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Vale? Fácil. Es cosa del otro mundo. Sí, solo que tienes que... Lo apretó. Uy, qué raro. Lo apretó, así. Cuando lo va echando. Así. No. No iba a estar. Para que no le quede chorrado. Estaba colgada de miedo. Pero, ¿qué es lo que hace el otro partido? Que lo apreten. ¿Y cómo lo apretan? ¿Y cómo lo apretan? ¿Usted apretan? Pues ya no soca. No, ya no, ya no soca. Ya no soca. No la puede soca. Ya casi la terminan. Sí, ya casi. Unas quedan así como churraditas. Como cogeran viejitas. No es churraditas. Sí que se vaya. Sí que se vaya. ¿Quién? Pues, el pan. Viene, viene, viene. 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 Qué bien. Sí, pues ya ahí la llevan. Algo más querida. Va, esta es mi vida. ¿Qué bien? Y solo perro a todos. Va, ahí. ¿Esa es? ¿Puera belleza? Dájame atrás. Si no puedo, ¿sabes cómo se llama? Ahí la va, ahí la lleva. Bueno. Ya. Así es, Mauda. Hasta ahora, gente, al berger de la mano. Ay, tío. Qué debilidad más grande. Vale. Las vitaminas no han hecho efecto. No han hecho efecto. Apenas. Apenas. Yo siento que a la Vilma sí le hicieron, le hicieron, se tomó las vitaminas, mamá. Sí. Yo siento que a ella, sí, yo siento que a ella sí le ayudaron bastante. Sí le ayudaba. Ajá. Ajá. Vamos a comprar de otras. Mirá, una mini chibole. En gordín. Sí, sí. Vale, entonces ya terminando de chibolear y comenzamos ya. Lo demás. Lo demás. Ah, pues dice que faltan. Ya como nosotros, solo vamos a poner el marido para acomodarlas. Ah, vale. Vamos a carniciarlas. Vale. Vaya, mi gente, entonces ya vamos a la preparación de las donitas. Vamos a hacer unas donas. No, no, no. No, no. Ahí está la mierda. Tiene que haberle más grande el rollo. Dele, si usted... ¿Dónde la tienda tiene que es? Estiéndala, mamá. Dele. Sin miedo. Ahí está, ahí va quedando, ¿no? Acuérdense que cuando uno está aprendiendo, están más mejores, le salen, porque como son primeras, ¿verdad? Pero ya cuando... Mira, la mamá, por ejemplo, le va a quedar bien. Cuando uno ya puede, dice uno, ay, no le pone tantamente, ya puedo y le hago un medio. Medio, ya sí, ¿quién? Y van. No, la mamá da cara y chaluta. No se le va a ver el ojo. Y el ojito lo tiene más chiquito. Sí, el ojito. El ojito es chiquito, el de la mamá. Ay, usted ya está grande. No, no, no. Mamá, ¿verdad? No. Así o... Así, o... Así, o... Como a usted le salga. Vamos a ver ustedes, ¿viste? Normalmente yo la uso. Cada uno. No, 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 no. Tiene que ir con el ojito. Así que yo saludo, la amiga, he hecho el gran ojito. El cerro lo guito. ¿Vale? No, no los tiro porque me he roto. La quiere hacer, dice la Wendy. Y el cerro solo. No, tiene que estirar, así. Ah, sí. Tiene que estirarla sin miedo. Y que se cierra. Y la mamá. Yo solo lo que... Hago. Péntele. Después que haga eso, póngalo abajo. No, en el suelo. Ok. Ay, se le cerró. Es que es muy chiquito. Ahí me atalenté un medio. Así está buena. Sí, bueno. Hasta va a ir con paciencia la verdad. Solo que como ya no está dando mucho la verdura, está creciendo aquí. Sí, apúrense. Tienen que darse prisa, bicho. Yo creo que ya tenemos que ir poniendo el aceite, no. No, pues esperamos. No, vamos a dar un poquito de reposo. Ah, vale. Vayan quitando esas de ahí para ir reculando el nilo para acá. ¿Esta de aquí? Esas de ahí vayan quitando. No, haciéndolas quitando. Esas de ahí vayan quitando. Sí, ceráte, es así. Vayan las más topaditas. Hay muchas paces que van ocupando. Ahí les cabe otra. Han visto el cuerpo de una ballena. A mí no me está mencionando. Es ni más ni menos. ¿Y una he hecho más? ¿Cómo se me dice? Ah, más vale. No puede ser el alimento. Ay, yo he hecho. Dele, ay, yo he hecho. No cabren para hacer más. Ahí tienen que recular el nilo para allá. Vayan, entonces así esperamos un ratito a que ellas terminan. A ver cuántas nos van a salir. Y continuamos siempre con ustedes. Ya vas a afuera también la pared. A ver cuántas nos van a salir. ¡Gracias!